En principio, le queremos dar la bienvenida. El gobernador Rubén Rocha es un hombre humanista. Es un padre de familia ejemplar. Es un político profesional que ha dado la mayor parte de su vida en el servicio público, en la academia y ahora en el servicio público de gobernar a su Estado. Por eso nos complace que esté aquí. Gobernador, siéntete entre amigos y amigas muy solidarios con tu pueblo y tu Estado. ¡Que viva Sinaloa! Siéntete en la sede del Congreso de la Unión y también te queremos expresar que estamos seguros de que saldrá adelante Sinaloa. que esta etapa que está viviendo el Estado se va a superar. Con el apoyo de la presidenta Claudia Chamberlain, con el apoyo de las instituciones y con tu propia capacidad y talento como gobernador de Sinaloa van a salir adelante los sinaloenses y las sinaloenses. Yo ya conversé un buen rato con él sobre la situación y también aceptó saludarlos porque le dije oye gobernador, ahí hay gente que te quiere saludar y aceptó de buena fe, de buena gana platicar con ustedes y yo acepté que estuviera en la prensa aunque ya habían ya chacaleado al gobernador a su llegada. Así es de que el gobernador tiene la palabra para un saludo y a todos los diputados y diputadas gracias por estar aquí con mi gobernador de Sinaloa. Démosle un aplauso a Rubén Rocha. Muy buenas tardes aunque lo vi en mi reloj que son días todavía en Sinaloa quiero agradecerle al coordinador, al diputado Ricardo Monreal somos muy conocidos cuando él aspiró a la gubernatura en Zacatecas recuerdo Ricardo que te acompañamos despuesito ese mismo año yo o el siguiente yo fui candidato a gobernador también en Sinaloa 98 lo fuimos del PRD ambos él ganó y yo me quedé en la orillita no se crean tuve 18.5% ya era una votación importante el presidente de ese partido en aquel entonces era el licenciado Andrés Manuel López Obrador el presidente nacional cuando ya se había ganado Zacatecas se ganó Tlaxcala se ganó Baja Sur me dijo se acabó el dinero ahora te voy a acompañar y anduvo ranchando conmigo el presidente querido y no fue el único la única vez que fui candidato fui el 86 fíjense ustedes muchos no habían nacido por supuesto yo creo que no habían nacido en el 98 el 86 también fui candidato fui candidato del PESUM mis adversarios fueron Francisco Labastida del PRI y Maquio Cloutier del PAN ambos posteriormente fueron candidatos a la presidencia de la república y nosotros éramos una izquierda muy muy testimonial muy chiquita recuerdo que yo escribí un libro sobre ese tema sobre esa sobre esa elección y recuerdo que decíamos que eran contradictorios porque la izquierda universitaria gobernábamos la universidad la autónoma de Sinaloa pero a la hora de que les pedíamos que votaran por nosotros para gobernar al pueblo no nos tenían mucha fe no votaban por nosotros entonces fui dos tres veces fui candidato a gobernador ya me tocó el 2021 la cuarta transformación morena y gracias al gran movimiento que todos hemos construido y que hemos empujado desde diferentes trincheras y desde diferentes momentos yo este soy beneficiario de la 4T por lo tanto tengo un profundo compromiso con los principios de la 4T estoy gobernando Sinaloa atendiendo la honorabilidad que me dan los principios el respeto a los principios de la cuarta transformación y este y empujando la transformación de Sinaloa a partir de sus principios ahora porque debo decirlo con la prensa y sin la prensa en primer lugar quiero agradecerles a las diputadas a los diputados que están aquí hace un rato estuve con las y los senadores ahí me encontré a muchas compañeras y compañeros que están religiéndose fueron mis compañeras Ricardo fue mi coordinador del grupo parlamentario me tocó ser presidente de la comisión de educación en la cámara de diputados senadores y este por aquí veo caras zacatecas compañera soledad y luego pues mis compañeras y compañeros diputadas y diputados de Sinaloa aquí están de morena está del verde es Ricardo y compañeras de morena tenemos un compañero del PT que también es parte de la coalición pero no lo miro al profe ¿qué les digo? lo que hay en Sinaloa ahora en materia de inseguridad debiera fíjense cómo voy a usar el verbo debiera corresponderse con la magnitud del hecho que le día origen a este problema que vivimos debiera ¿por qué? nos remito al 25 de julio cuando atrapan a Ismael el Mayo Zambada y lo atrapan de manera muy sui generis a mí durante mi gobierno Ricardo lo sabe lo saben todos el gobierno federal ha hecho atrapado por lo menos a tres importantes a Caro Quintero y luego a Ovidio Guzmán en lo que se llamó el segundo culiacanazo y al Nini se han atrapado otras personas del mundo del narcotráfico ¿cómo participa mi gobierno en ello? somos invitados porque este es un tema del gobierno federal pero la coadyuvancia que se le pide al al gobierno del estado la tienes que dar estás obligado a darla y la dimos ahí donde se nos pidió fuimos expresamente participante de los hechos bien en esta ocasión no fue el gobierno federal el que fue a atrapar a un líder del narcotráfico al parecer hubo inicialmente se creía un acuerdo de juntarse y luego se ha desmentido esta versión hipótesis inicial en el en la idea de que no hubo tal acuerdo sino que se juntaron por un engaño y una de las partes atrapó a en este caso al líder del narcotráfico Ismael Elmayo Zambada la otra parte son los conocidos chapitos pero los suigéneres además está en el hecho de que se dijo que a esa reunión presuntamente amistosa asistiría el gobernador Rubén Rocha Moya bueno este ese fenómeno que se dio entonces además de generar es decir no se trata de cualquiera un personaje de la delincuencia de legendario del tamaño de lo que se tiene y abriendo abriendo una contradicción inmediata con otro grupo pero además generando un problema diplomático entre Estados Unidos y México es decir todo es eso pero además ya se los dije pues con la presunta expectativa de que el gobernador estaría ahí entonces todo eso hace que el fenómeno del 25 de julio sea un fenómeno complicado difícil de tal manera que cuando digo yo debiera corresponderse con la magnitud del hecho inicial generador de esto pues no finalmente tienen en Sinaloa claro una confrontación entre los dos grupos lo que nos indica que en efecto la versión de que no iban de acuerdo fue cierta el el grupo de los chapitos atrapa a el mayo y lo llevan a Estados Unidos lo que puede haber ahí es claro es que el gobierno de Estados Unidos sea quien sea tenía conocimiento porque entra un avión al al espacio aéreo de los Estados Unidos y este llega cae y ahí los están esperando agentes de la policía norteamericana y atrapan tanto al señor Zambada como a Joaquín Guzmán López bien tardaron unos bueno tardó del 25 de julio al 9 de septiembre para que iniciaran hostilidades entre los grupos cuando estas se dan pues nosotros estábamos justamente esperando que iba a pasar cuando estos se dan entonces la autoridad inmediatamente tomamos las medidas correspondientes en aquel entonces el presidente López Obrador nos apoyó con todo luego la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha seguido apoyando de manera importante nosotros no podríamos el gobierno estatal resistir esa esos embates entre los grupos solo con la policía preventiva del estado y la ministerial entonces hemos estado enfrentando el problema que se ha focalizado fundamentalmente en el municipio de Culiacán y con incidentes en municipios aledaños como Elota Cosalá San Ignacio Navolato y lo que podemos decir es que nosotros con el apoyo recibido por la presidenta ahora y luego por el presidente primero por el presidente y luego por la presidenta hemos estado conteniendo la situación no es exactamente como los medios a veces hasta toman carros incendiados en otras partes del mundo no nada más ahí y luego ya se los ponen a Sinaloa no han bajado sensiblemente ¿por qué? pues porque la acción de la policía ha logrado decomisar más de 350 fusiles más de 100 mil municiones varias decenas de granadas más de 100 carros entre ellos la mitad blindados con blindaje artesanal o profesional y se han apresado alrededor de 50 civiles participantes en la violencia por uno o por otro lado o sea hay una tensión focalizada se tiene la participación de Sedena de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea porque tenemos el combate con los aviones de la Marina y luego las policías estatales la preventiva y la ministerial y que tenemos ahora bueno una situación que todavía no para se ha reducido se han tomado medidas específicas para cada caso y han dado resultados esos resultados pues quisiéramos nosotros que fueran a plenitud no tenemos todavía una clara idea de cuando van a terminar seguimos en la en la contienda las autoridades enfrentando la situación yo quiero agradecer completamente completamente al ejército mexicano a Sedena al general Tredevilla que es el general secretario ha estado con nosotros y nos ha prohído de refuerzos en todo momento al almirante morales el secretario de marina al secretario garcía harford que están con nosotros allá y que han ayudado que ocurre bueno se está trabajando con la inteligencia militar con la inteligencia cmi con inteligencia de marina etc y se han logrado tener golpes certeros esa es la situación que tenemos en Sinaloa no vengo a a decir que ya se acabó vengo con la idea de compartir esto en el plano nacional una idea central la digo y quizá no voy a terminar porque ya veo desesperado a Ricardo que me refrendara el tiempo muchas gracias muy amable ha quedado clara una cosa se ha luchado durante todo este período contra nuestro movimiento contra la 4T miren el 2021 ganamos Nayarit Sinaloa Sonora y las bajas y que se dijo inmediatamente se dijo a nivel nacional ya ganó Morena todo el corredor del pacífico que es el corredor del narco ya nos quisieron y luego como yo soy el gobernador de Sinaloa vos dijeron a este es el que le vamos a encargar que sea justo el que tiene las relaciones con yo por cierto disculpen que lo diga de los 15 gobernadores entre nuestros y de otros partidos fue el que tuve la mayor votación en aquel entonces 56.56% y luego dieron en eso de mi de mi relación y han dicho y dijeron que el presidente cuando han hablado y hablaban del narco presidente que iba mucho a Sinaloa y que iba a Badiraguato y después de todo además yo soy de Badiraguato soy de Sinaloa pero también soy de Badiraguato y decían que yo era el contacto porque la 4T tenía esa relación es totalmente falso ¿no? es totalmente falso eso no tiene ningún sentido se han construido mentiras por ejemplo miren ya que se dieron cuenta que yo había salido el día que ocurrió el incidente yo había salido salí del país salí de Culiacán a las 9 de la mañana y llegué a Los Ángeles a las 11 de la mañana fíjense ¿dónde andaba? en Estados Unidos y luego el señalamiento de que ya me traen fichado fui a Estados Unidos ya estuve me tuve que regresar el siguiente día y de eso está la evidencia de las de las bitácoras pero además hay un hay un portal donde están todos los que entran a Estados Unidos y cuando entraron ahí está el portal que me corresponde a mí el llamado CBP ahí se puede decir y está registrado cuando entrego ah bueno pero ya dieron en decir no que es que yo mandé la credencial digo el celular mío para que respondiera en Estados Unidos hay periodistas de la talla de Riva Palacio es decir ir al absurdo en aras de atacarnos en aras de golpearnos y bueno pues estamos resistiendo esa situación y lo vamos a seguir haciendo porque finalmente no podrán adjudicarnos ninguna responsabilidad ¿qué dije yo el día que salió la carta de Imael Zambada ese día llegaron la presidenta Sheinbaum y el presidente López Obrador a Culiacán hubo un evento tuve oportunidad de participar me dijo el presidente sí le pedí permiso al presidente para que yo aclarara ahí y entre otras cosas ¿qué dije? no había ninguna razón para que me invitaran a mí a una reunión de ese tipo nada nada ninguna razón nadie podrá decir es que le llamaron le mandaron decir con fulanito no no hay ninguna razón porque tengo que ir yo a ver presunto problema que tenía yo con de tipo institucional con el ex rector Héctor Melesio Cuen que ese sí estuvo que tenía que convocar a mediadores del crimen organizado ¿no? en los asuntos ahí se están ventilando en la fiscalía y en el congreso que se estaba haciendo la ley orgánica y en el poder judicial y dos este como no no había ninguna razón dije yo ahí si le informaron al señor que yo iba a estar lo engañaron y si o le mintieron y si les creyó cayó en la trampa porque yo ni iba a estar ni estuve ni tenía razón porque bueno este ese ese tema claro ya que se vio que no efectivamente no podían comprobar una asistencia de una cosa pues empezaron a darle porque era mentira que yo había ido a Estados Unidos y y en eso han estado y se nutren y que no que sí etcétera han llevado al grado máximo de la mentira de la difamación eh para atacarnos y tiene muchas veces este se me asocian eh con la eh narco gobierno que supuestamente hizo Andrés Manuel e incluso hay una señora que es dice ser investigadora de narcotráfico que por cierto yo también soy yo tengo un libro sobre el narcotráfico se llama El disimulo este está en internet hace mucho eso es lo veo y este y ella dice mi relación y le dije yo a mi jefe de asesores chécame página por página que dice de mí nada que dicen que fulano que me engano dice en 98 ganó eh eh la votación en Bahiraguato mentira Bahiraguato seguía siendo periodista y ganó periodista ah pero ganó el mocorito mentira es otro municipio y también dice ganó en Salvador Alvarado y Angostura eso es cierto lo que no es cierto es que dice que mocorito Salvador Alvarado y los otros municipios pues me beneficiaban a mí porque colindan con Sonora y eso no es cierto es una falta de conocimiento de la geografía son prácticamente del centro del estado no tienen ninguna colindancia con el estado de Sonora es decir escribir un libro con esas con esas faltas de rigor el coordinador es un escritor excelente de libros y sabe que no puedes tener una falta de rigor en sentido pero eso le dio para que me pusieran una fotografía en la portada y le propuso también al presidente Andréa le dije bueno pero menos mal que estoy con el presidente aquí en la portada ¿dónde? pues ese tipo de de cosas no no se corresponden de ninguna manera con un ataque serio bueno ya dije demasiado pero tenía que decirlo tenía que decirles eso a nosotros nos están atacando ahí sobre todo porque representamos de alguna manera a parte del gobierno de la cuarta transformación y este nosotros quiero decirles a ustedes queridas diputadas diputados y todos los que están aquí estamos actuando con la honorabilidad que nos dictan los principios de Morena muchas gracias muy bien gobernador están aquí y les agradezco diputados de Chiapas diputados de Oaxaca arriba arriba Oaxaca de la Ciudad de México por supuesto hay muchos representantes de Veracruz Mónica Mónica y de Puebla de Puebla también acá está Puebla de Sinaloa por supuesto del Estado de México Pedro y la gente de Aguascalientes de Jalisco de migrantes mexicanos representantes de los migrantes Tacheto de Nayarit también de Zacatecas en Baja California entonces había mucho interés por escuchar al gobernador y nos parece muy clara su exposición vamos a concluir esta reunión y estamos pendientes de seguir conversando con Rubén Rocha le voy a pedir que por cierto se incorporó Rubén nuestro presidente de la mesa directiva este el presidente Sergio Sergio que es este no sólo la máxima autoridad de nosotros es el presidente ya es el bueno porque ya es la segunda vez que está es el presidente pues le voy a pedir a Sergio clausure este rápido para darle su lugar a nuestro presidente gracias gracias coordinador un gusto recibirte querido amigo gobernador Rubén que bueno escuché parte de lo que dijiste y creo que es muy importante este ejercicio aquí en la casa del pueblo con tus amigos y amigas diputadas y diputados que te conocemos yo en lo personal te conozco desde que era senador yo como representante el INE te acompañé en tu campaña estuvimos ahí defendiendo haciendo cosas me acuerdo del entusiasmo que tenías y como de manera contundente y determinante ganaste una elección por la voluntad del pueblo tú eres gobernador porque el pueblo de Sinaloa así lo decidió y estás haciendo un buen trabajo gobernador te creemos y confiamos en ti tus amigos diputadas y diputados te acompañamos te arropamos y te vamos a dar todo el apoyo necesario en esta situación y en tu estado cuentas con nosotros muchas gracias quiero agradecerle al general Hernán Cortés que es el comisario nacional de la Guardia Nacional se me había pasado por favor junto con el general secretario Trevilla el almirante secretario Morales y este y a Omar García Harford que ha estado muy atento de nosotros y aquí a Ricardo Monreal y a Sergio y a todas ustedes muchas gracias gobernador pues te expresamos mi gobernador nuestra solidaridad con el pueblo de Sinaloa también a los medios de comunicación como el debate que han sufrido en vestidas también nuestro abrazo y solidaridad saludos y buenas tardes ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva! ¡Eso! ¡Gracias!